El tiempo pasa muy rápido o estamos muy ocupados. Lo cierto es que ya no encontramos juntos con motivos de la culminación del siglo lectivo. Se conjugan en esta época del año el cansancio por el esfuerzo realizado y la satisfacción por los logros alcanzados. Es un momento especial para el cual la palabra de agradecimiento no puede faltar. Gracias por transitar juntos este sendero del aprendizaje, del trabajo compartido. Hoy están presentes para compartir este acto el secretario de Gobierno, Alberto Pérez, y la comunidad eclesiástica educativa, mientras que la comisión cooperadora, alumnos y familiares de alumnos y la comunidad en general. No te dejes vencer por el desaliento. La vida a veces nos derriba, nos lastima, pero también nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, no te resignes, que el sueño traerá trabajo y el trabajo dignidad. Estas palabras son para recibir a ustedes, queridas alumnas y alumnos. Recibimos al alumnado con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.